Hoy visitamos la casa de José Fernando, un ingeniero civil que desde pequeño sintió pasión por coleccionar objetos y hoy en día posee una colección gigante de botellas de todos los rincones del mundo. Yo ya llevo 20 años coleccionando, empecé a probar en el año 95 y algún día mi suegra, un familiar de ella trajo de Estados Unidos un montón de botellitas porque trabaja en aerolínea, en las aerolíneas regalaban botellitas y recordé que en mi casa había una de Johnny Volker, una etiqueta negra de Johnny Volker y que mi hermano trabaja en la fábrica de licores de Antioquia y había sacado miniaturas. Entonces le dije, eso era regalame unas pocas y me regaló como 15. Y ahí empecé, entonces ya me fui a buscar las de la fábrica de licores de Antioquia, ya a buscar en las licoreras, después a buscar por todo el departamento, por el país y ya a nivel internacional. Este recorrido sería interminable si tenemos en cuenta que cada una de estas botellas tiene una historia diferente para contar, por eso hoy hicimos un recorrido para conocer algunas de ellas. Acá en esta zona entonces tenemos lo que son coñacs y abajo están los bourbon o whisky americanos. Por ejemplo esta botella es una botella de edición especial para los coleccionistas, aunque es un coñac muy fino, es el Camos Jubilé en un diseño de una botella de cristal de Baccarat que tiene una figura amorfa, no es pues como las otras normal, sino que hacia un lado es distinta al otro. Es una edición especial también, una botella muy difícil de encontrar. Aquí hay una colección muy importante de los whisky y especialmente de esta parte, no alcanzas a ver, las diez primeras líneas son whisky de Malta. En estas dos vitrinas entonces está enmarcado todo lo que es el vodka del mundo, el vodka realmente, el origen viene de Polonia y Rusia, quienes se lo disputan, entonces hay botellas de todas estas regiones y de otros países europeos, asiáticos, americanos. Media Vida Coleccionando ha hecho que José conserve cerca de 8 mil botellas de más de 240 países del mundo. Salta de Alvaro